Soy Mariel Manzanero, nutricionista, trabajo en el centro de Diávita Plus y voy a hablarles de los edulcorantes y sus excesos. En la actualidad tenemos una gama de productos disponibles que tienen edulcorantes añadidos o quizá que cambian el azúcar natural o el azúcar simple por edulcorantes. Es una opción bastante interesante para personas que tienen problemas de azúcar y problemas de diabetes pero en la actualidad creo que todo el que hace algún régimen alimentario o alguna dieta pues se está excediendo en este consumo. Es importante tener en cuenta el origen del edulcorante. Si es de un azúcar natural pues no hay ningún problema, quizá evidentemente no endulzar todo con este edulcorante, pero si es de origen artificial o no sabemos del origen exacto de este edulcorante pues no tomarlo en exceso. Tenemos que tener en cuenta que el exceso de edulcorante pues nos puede llevar a tener enfermedades como el cáncer, la enfermedad es muy grave pero que no se ha determinado a ciencia cierta qué cantidad de edulcorante nos puede tanto generar una enfermedad como el cáncer como otro tipo de enfermedades. En la actualidad tenemos disponibilidad en el mercado de muchas bebidas que no aportan ningún tipo de calorías por tener edulcorante, entonces cuando estamos haciendo dietas o régimen para bajar de peso pues al ver que no nos aportan ningún tipo de calorías nos estamos excediendo en su consumo. Tenemos que evitar este consumo de este tipo de bebidas o de alimentos básicamente porque quizás tengan otro tipo de componente que no nos va a beneficiar en nuestra alimentación diaria o en nuestra absorción básica de nutrientes a nivel intestinal.